Música Bienvenidos a Voltaje Sexual Yo soy Fernanda Robles Aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual Donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados Música Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Fernanda Robles Y esto es Voltaje Sexual Bienvenidos a Voltaje Sexual Yo soy Fernanda Robles Aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual Donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados Miércoles, 9 de noviembre No, noviembre no, ¿verdad? 9 de octubre 2019 Bienvenidos a Voltaje Sexual Yo ya no sé ni en qué día vivo Solo sé que hoy toca Y que les quiero hacer una pregunta Que me la respondan a través de redes sociales Hicieron su tarea que dejamos hace 8 días ¿Qué tal con los comentarios que llegaron? Vamos a mandarle un gran abrazo a Jorge Antonio Que siempre está al pendiente del programa Y dice Querida Fernanda, felicidades por tan excelente programa Muchísimas gracias, Jorge El de hoy me puso al mil Hablaba de él que pasó hace 8 días Y hasta la piel se me puso chinita Muchísimas gracias, Jorge Por permitirnos jugar con tus sentidos Echar a volar tu imaginación Y que le encantaría que tratáramos el tema sobre fotografía en la intimidad Claro que sí Ya estamos haciendo investigación sobre ese tema Si tú quieres escuchar sobre algún tema Si quieres participar en el programa Recuerda que la última sección que tenemos es público en general Tú puedes asistir con nosotros Déjanos un mensajito a través de redes sociales Estoy en Facebook como C Voltaje Sex Twitter C Voltaje Sexual Y YouTube Voltaje Sexual A través de la red que tú quieras ponernos un mensajito Y decirnos Yo quiero participar en el programa Yo me pongo en contacto contigo Y te digo el día de la grabación Para que participes Y nos compartas esa experiencia Que seguramente muchísimos se van a identificar Otro mensajito que llegó Que yo creo que también hizo su tarea Que no dejaron nada a la imaginación Que estuvo muy divertido el programa Y qué rico que jugamos con su imaginación Qué rico que hayamos encendido todos sus sentidos Espero que hayan hecho la tarea Y nos platiquen Nada más no pongan tantos detalles Porque qué tal que se me antoja Y pues no hay con quién, ¿verdad? Vámonos a el tema del día de hoy Son métodos anticonceptivos Va a estar muy interesante Tenemos a nuestra especialista Nuestros invitados Va a estar muy, muy rico Va a estar lleno de muchos datos interesantes El día de hoy Así es que arrancamos Métodos anticonceptivos Son sustancias Objetos O procedimientos Para evitar el embarazo Utilizados en su mayoría por la mujer La menstruación Es el inicio de la vida reproductiva Cada mes El ovario libera un óvulo Hacia las trompas Para el encuentro con un espermatozoide Y generar la fecundación Si ninguna esperma llega Se presenta el sangrado Hay diferentes tipos de métodos El primero Es el natural El ciclo menstrual De manera regular Para evitar la concepción Tenemos que del primer día Al quinto Está el sangrado Del sexto Al décimo Tenemos días infértiles Del día once Al dieciocho Tenemos los días fértiles Del diecinueve al veintiocho Regresamos a los días infértiles Esto es un control natural Que se puede llevar Solo en caso de ser regular Si hay una variación Por mínima No hay que arriesgarse chicas Métodos hormonales Existe por ejemplo El implante anticonceptivo Es una pequeña barrita Que libera hormonas Se localiza en la parte interna Y alta del brazo Su periodo de duración Puede ser de 3 a 5 años La liberación de hormonas Hace que la mucosa Alrededor del cuello uterino Sea más espesa Para que el esperma No pueda atravesarla Dependiendo de la dosis Se puede presentar Una ovulación irregular Existe una inyección Compuesta de estrógeno Y progesterona La cual evita Que se liberen óvulos Y esta se pone Una vez al mes Otro método Es una píldora Se toma una vez al día Por 3 semanas seguidas Con un descanso Contiene una combinación De estrógeno Y progesterona Hormonas que evitan Que se produzcan Los óvulos La mini píldora Es similar a la píldora Pero solo contiene Una hormona Que es la progesterona Su función Es hacer que el cuello Del útero Se espese Para que el esperma No pueda atravesarlo Los parches Por lo regular Su forma es cuadrada Y se adhiere a la piel Contiene una dosis De estrógenos Y progesterona Que a través de la piel Pasa en el flujo sanguíneo El parche Se cambia una vez A la semana Durante 3 semanas La cuarta semana Es de descanso El anillo vaginal Es un anillo De plástico Flexible Que se pone Dentro de la vagina Libera estrógenos Y progesterona Por lo que no Se produce en óvulos Mide aproximadamente 5 centímetros De diámetro Y dura 3 semanas Y puedes colocarla Tú misma Los métodos Intrauterinos Tenemos El DIU El dispositivo Intrauterino Es un plástico Flexible En forma de T Está fabricado Con cobre Y es libre De hormonas Se coloca en el útero Y dura de 3 a 5 años Los espermicidas Son sustancias químicas Que matan A los espermatozoides En la vagina Se presentan En distintos formatos Cremas Envoltorios Espumas Geles O supositorios Que se insertan Profundamente En la vagina Los métodos De barrera Es el único Que nos va a ayudar A prevenir Embarazo E infecciones De transmisión Sexual Su nombre Es el condón El más común Es el masculino Pero también Existe el femenino Los espermicidas O métodos Intrauterinos Hay otros Que son irreversibles Tenemos Las intervenciones Quirúrgicas En la mujer La ligadura De trompas Es decir Se hace un corte En las trompas De falopio Para evitar El contacto Del lóbulo Con el espermatozoide Y la vasectomía En el hombre Que consiste En un corte En los conductos Deferentes Dando una eyaculación Sin espermatozoides Para la mujer Esta intervención Es 100% eficaz Y para el hombre Existe un 0.5% De falla En los primeros meses Después Es 100% eficaz De igual manera ¿Cómo vas a elegir Tu método? Para que tengas Una vida sexual Activa Sin tantas Preocupaciones Acude a un ginecólogo Para elegir Tu método Anticonceptivo Acorde a tu salud Recuerda que cada organismo Es diferente No puedes usar El mismo De tu amiguita De la prima De la hermana No Porque cada cuerpo Es diferente Y solo un ginecólogo Que te evalúe Te puede Indicar Cuál es el correcto Para ti Acorde a tu edad Y para que sepas Sus contradicciones Y complicaciones Y tú sepas Cuál es el que Mejor te conviene Checa la eficacia La facilidad De uso Y el uso correcto En frecuencia La disponibilidad Y aquí también Tiene mucho que ver Tu economía Hay anticonceptivos Que regalan Establecimientos De servicio médico De gobierno Y distintos precios En farmacias Y también Si en tus planes Está un embarazo Checa la reversibilidad Para que puedas Embarazarte Sin mayores complicaciones Está con nosotros Nuevamente Lina Torres Ella es Trabajadora social Habías estado Con nosotros ya Fuiste nuestra madrina Lina Bienvenida Hola que tal Fer Muchas gracias Por volverme a invitar Si efectivamente Estuve aquí con ustedes Hablando anteriormente Sobre sexo Y como ya sabes Uno siempre regresa Donde fue feliz Y aquí estoy Para hablar de métodos Anticonceptivos Con ustedes Eso Me encanta Tenerte aquí Y vamos a hablar Sobre este tema Tan importante Que debería de ser Lo más importante Cuando empiezas Tu vida sexual Porque una noche Puede cambiar Tu vida totalmente Así es Fer Mucha gente Se toma muy a la ligera Esto de los métodos Anticonceptivos Pero realmente Es algo muy importante Para planificar Tu vida Y para Evitarte ciertas Enfermedades Que te pueden Llevar a la muerte Exactamente Tan extremo Como eso Vamos a Hablar sobre Planificación Familiar ¿Qué me tengo Que preguntar Y qué le tengo Que preguntar A mi pareja Para hacer Esta planificación Yo creo que Lo primero Que hay que hacer Es preguntarnos A nosotros mismos Qué es lo que queremos Qué buscamos Y cómo planeamos Conseguirlo Si queremos Terminar una carrera Si realmente Quieres tener hijos O no quieres tener hijos Ya que uno Tiene esas ideas Bien planteadas Bueno Puedes hablar Con tu pareja Sobre este tema Sobre todo Para ver Que ambos Tengan las mismas ideas Porque muchas veces Él o ella No quieren tener hijos Pero La pareja Si quiere Entonces Hay que planear Muy bien Qué es lo que queremos Tener a futuro Para poder cumplir Nuestras metas Y ser felices En nuestras vidas Por fortuna Los tiempos Han cambiado Y ya puedes Ya no es como Regla básica De tener hijos Ya puedes decir Quiero una vida Solo con mi pareja Soltero Soltera Incluso También Por gran fortuna Homosexuales Ya pueden tener hijos Correcto También existe Lo que es La adopción Y la inseminación Artificial Entonces En ambos casos Tanto en parejas Heterosexuales Como en parejas Homosexuales Ya pueden tener hijos Y crear una familia Por eso Es importante Determinar Qué es lo que queremos En nuestra vida Con nosotros mismos Y con nuestra pareja Para Poder coincidir Y Poder alcanzar Esas metas Que estamos buscando Y realmente Poder dar Una felicidad A ambos Y si hay niños Involucrarlos También en esa felicidad No es un cuento De hadas Sabemos que existen Muchísimos problemas En el mundo Pero Si podemos dar Como esa Semillita buena Eso es increíble Exacto También hay que tomar En cuenta La situación económica Que se puede llegar A tener Porque un hijo Porque un hijo No es fácil En ningún aspecto Ni educándolo Ni Ni en el lado económico Porque conlleva Mucha responsabilidad Es ropa Comida Educación Hay que invertir Demasiado Y si no se tiene La economía Para tener un hijo Hay que pensarlo Muy bien Porque muchas veces No crecen En las condiciones Necesarias Para poder Crecer De manera sana Claro Dice Si es una bendición Si perfecto Pero que hay detrás De todo eso Correcto También hay que tomar En cuenta Que la planificación Familiar es También No tener hijos Ok No quiero tener hijos Pero como me voy a cuidar Para poder evitar Un embarazo Existen muchos Métodos anticonceptivos En centros de salud Y en el IMSS Y en varias Clínicas Existe El apoyo Para poder hacer Una planificación Familiar Así que puedes Ir con tu pareja Y decir Ok Nosotros no queremos Tener hijos Y los ayudan A buscar un método Anticonceptivo Que mejor Les acomode Para poder evitar Un embarazo Hay que tomar en cuenta Que la mayoría De los métodos Anticonceptivos Son para cuando Ya se tiene Una pareja estable Y no se preocupa Uno tanto Por las enfermedades De transmisión sexual También se puede ir Para ir planificando Un hijo Ok Nosotros queremos Tener un hijo Tenía tal método Anticonceptivo Cuánto es el tiempo Que hay que esperar Para poder embarazarse También existe La posibilidad De que Mujeres No puedan ser Fértiles Y hombres Sean estériles Y poder ver Qué se puede hacer En esos casos Que como ya decía Anteriormente Existe la adopción Y la inseminación Artificial Cuando no tenemos Esta cultura De la planificación Y se crean Algunas ideas Como El que El eyacule Fuera de ella No existe Un riesgo De embarazo ¿Qué tan eficaz Es esto? Pues Realmente No es tan eficaz Como se piensa Porque El lubricante Natural Del pene También contiene Espermas No solo En la eyaculación Se presenta El esperma Hay que tomar En cuenta Esto Para poder Deshacernos De ese mito Porque No es 100% seguro De hecho La probabilidad De un embarazo Puede ser baja Pero aún así Está presente Por lo que Es necesario Mejor Tener en cuenta Un método Anticonceptivo Para estos casos Esto en cuanto A hijos Pero Sobre la transmisión Sexual Solamente existe El condón Correcto ¿Qué mitos Has escuchado En donde Te dan ganas De dar No verdad Hay que controlarnos Pero es que De verdad Yo he escuchado Muchos que Dicen No puede ser posible Que se siga Pensando en eso ¿Cuáles has escuchado Tú? Que en algún momento Escuché que decían Que si utilizabas El condón de hombre Y el condón de mujer Es más eficacia Y no es cierto De hecho Con la fricción De ambos condones Se rompe También en algún momento Llegué a leer en internet Sobre una persona Bueno Un hombre dijo Para una mujer Es más fácil cuidarse Porque pueden utilizar El parche El DIU Y el dispositivo Del brazo Y que con eso Se tenía el 198% De eficacia Para no embarazarse Ay por Dios No Pero no toman en cuenta Que para utilizar Métodos hormonales Solamente se puede utilizar Uno Porque no puedes Bombardear el cuerpo De una persona Con tantas hormonas Si con uno No El cuerpo se vuelve Loco con tantas hormonas Correcto O sea Es muy complicado De hecho A largo plazo Pueden generar Muchos problemas Como quistes Hasta es riesgoso Utilizar tanto tiempo Algún método Anticonceptivo hormonal Otro que yo he escuchado Es que entre lesbianas No se puede transmitir Ninguna enfermedad O que es menor el riesgo De hecho Eso es completamente falso Porque existe El mismo riesgo Por ejemplo Con el herpes O con cualquier otra Enfermedad de transmisión sexual Es lo mismo Si existen formas De cuidarse Entre mujeres Por ejemplo Se puede comprar un condón Se corta Y con el cuadrito que queda Se puede realizar Sexo oral Cortamos la punta Donde está cerrado Después en la entrada Vamos hacia lo largo Del condón Hasta llegar a la punta Que cortamos Y queda una lámina De látex Correcto Esa lámina ya se coloca Encima de la vulva Para poder hacer sexo oral De manera más segura Incluso Se pueden utilizar Los condones de sabores Para hacer esto Ya que son precisamente Para tener sexo oral Y no se puede tener coito No Los condones de sabores Son para sexo oral Porque son más delgados Y se utilizan Para tener coito Se corre el riesgo De que se rompan Otro mito Que yo he escuchado Entre adolescentes Que la primera vez No puedes quedar embarazada Eso es completamente falso En cualquier momento Que tengas relaciones sexuales Así sea la primera vez Existe el mismo riesgo De quedar embarazada Que si es la segunda O la tercera La quinta Siempre es lo mismo Siempre puedes quedar embarazada También en algún momento Una persona Se acercó a mí A preguntarme Si era cierto Que Si una mujer No tiene orgasmos No puede No puede quedar embarazada Esto es completamente falso Una mujer Puede quedar embarazada Independientemente Del placer Que haya sentido Durante el coito Así que es necesario Los métodos Anticonceptivos Siempre Aunque ella No haya tenido Un orgasmo Otra idea Que tienen los hombres Es que con el condón No se siente igual Esto es completamente falso De hecho Los condones Están hechos Para que ambos sientan Y con el fin De protegerse O sea Si se siente Nada más Que son ideas Que tienen Para no usar el condón Y es necesario Que lo ocupen Para ser responsable Sobre su cuerpo Y también Sobre su pareja No tengan pena En ir a preguntar Sobre este tema Es mejor Prevenir Que lamentar Así es que Acérquense a sus clínicas Para que los puedan orientar Y ya que estamos hablando En este tema De las clínicas ¿Con qué frecuencia Debemos de acudir? ¿Ginecólogo O urológo Respectivamente? Pues En el caso De las mujeres Hay que acudir Al ginecólogo A partir de los 25 años Y también Es necesario Acudir En el caso De tener algún síntoma También por eso Es importante Estar pendiente De nuestro cuerpo En los hombres Hay que acudir Al urológo A partir de los 50 años Pero es preferible Que vayan Antes Para poder evitar Cualquier problema En futuro Igual En el mismo caso Si ven algo O tienen algún síntoma Que no va con Que ven que es anormal Pueden acudir Con toda confianza Hay que quitarnos Esta pena De acudir Con estos doctores Porque es algo Completamente Natural Y normal También existen Lo que son Las campañas De salud Como Las pruebas Rápidas Del SIDA Yo he visto Periódicamente Que en el metro Están las campañas Donde te hacen De manera gratuita La prueba Rápida Del SIDA No está de más Hacerla No tiene por qué Darnos pena A acercarnos A algo así Porque esto Puede salvar la vida Claro Y a lo mejor Dices No Mis parejas Son súper saludables Y todo Pero no sabes Qué hay detrás No también Correcto En caso De que ya Se cuente Con un En caso De que ya Se tenga Una enfermedad Cualquiera Que sea Si no contamos Con alguna Solvencia económica O seguro ¿A dónde Podemos acudir? Se acude A un centro De salud Y De ahí Te canalizan A la clínica Respectiva Para que te den El tratamiento Necesario También Algo muy importante Aquí Es que si ya Se tiene La enfermedad Hay que hablar Con tus parejas Sexuales O pareja sexual Para que también Se revisen Y Para Darse cuenta Si tienen O no tienen La misma enfermedad Y en el futuro Cuidarse Para no seguir Contagiando Esa enfermedad También es necesario Seguir tomando El tratamiento Ya que Aunque Aunque no tengan Cura al 100% Es necesario Controlarlas Y pues hay que Seguirnos cuidando A nosotros mismos Y seguir tomando El medicamento Que nos hayan indicado Muchísimas gracias Lina Por estar con nosotros Y quitarnos De todas estas dudas De estos mitos Y recordemos Que la mejor protección Como personas Es respetar El no De nuestra pareja Correcto Muchas gracias Por invitarme Per Nos vemos luego Espero Estar por aquí Otra vez Claro que sí Este es tu programa Y nos encanta Que estés aquí Muchas gracias Hasta luego Han llegado Han llegado con nosotros Los personajes De la vida rutinaria Y tenemos hoy A tres invitados Maravillosos Tenemos aquí Al de casa Al maestro Del hidrogel Néstor Hola Fer Muchas gracias Por invitarme De nuevo A tu programa Para participar aquí Tenemos A una bióloga Muchísimas gracias Gracias por venir Andrea Hola Fer Muchas gracias Encantada de estar contigo Y tenemos A un cantante Que me encanta Su canción de ahorita Que se llama La miradita Y la vamos a escuchar Más al ratito Él es Sean Ouch Yeah Así es La miradita Así que Ya la pueden escuchar Ahí a través de YouTube Este Muchas gracias Por la invitación Y pues Hoy ando un poco Más de la garganta Pero Pero haremos Todo lo posible Por Porque esto suene Y que suene bien Vamos a empezar Con las preguntas Del día de hoy Van a estar un poquito Indiscretas Pero con buen tono ¿Están listos? Venga Venga Fer Ya es confianza Una noche de copas No hay condón No hay farmacia Acerca ¿Se arriesgan O no? Bueno Creo que Como de casa Voy a abrir el tema Para que agarren confianza Aquí mis compañeros Y mi respuesta concreta Es sí La verdad Sí Sí me he arriesgado No se los recomiendo Porque hay muchísimas enfermedades Y muchos riesgos Que conllevan Pero en mi caso Sí me he arriesgado Y ahorita les voy a explicar Por qué yo sí decidí Arriesgarme Porque dije Eh ¿Qué puede pasar? No hay mayor problema Pero eso fue Va a salir ahorita Más adelante Pero sí Pero sí Yo sí Sí me he arriesgado Porque hay veces Que ya Pues la calentura Te gana Ya el momento Dices Ya No hay de otra Aquí como estamos Y donde sea Esa es mi opinión Fer Pues yo creo que no La verdad A mí En mi punto de vista Se me hace muy riesgoso Como una noche de copas De la calentura Y a lo mejor Sí tienes muchas ganas Pero Debes de pensar en ti No sabes Ni que aunque te estás metiendo A lo mejor lo acabas de conocer No sabes Si tiene alguna enfermedad Imagínate Tú te le llevas a tu casa Y tienes pareja ¿Qué te va a decir? Sí, no Eso de llevar regalitos A la casa No está padre Entonces yo La verdad Paso ¿Qué es lo que pasa? Ok Con la pregunta Que nos haces Este Yo creo que Intruye mucho No solo la calentura Sino las sustancias Que uno traiga En su organismo Que se metió En esa noche Eh Pues ¿Qué puedo decir? Y soy aburrido Creo Este Bueno Soy bailarín Y soy Soy charachero Y he hecho relajo Pero sí En el aspecto De tomar Y esas cosas Casi no tomo Nunca Entonces es muy raro Que yo me pierda O es muy raro Que O sea Nunca me puse una borrachera Para empezar Que iban a decir Que qué onda con mi vida Pero no Nunca me puse una borrachera Nunca he Este Tomado algo Que no sea Una cerveza O una bebida De las Que se venden Comercialmente Que luego son peores ¿Verdad? Que las otras drogas Este Fumar Tampoco fumo Así que no fumo De ninguna Pastillas Ni nada de eso Entonces Generalmente En una noche De fiesta Estoy Completamente Consciente Y en todos mis sentidos Aunque Pues sí Obviamente La calentura Sí es Es grande ¿No? Puede ser algo muy Digo Pues Que te mueva Y que te influya Y que te Haga Que caigas Este En mi Muy particular Pues punto de vista Es también Bastante arriesgado Aunque Sí Sí Alguna vez Lo hice De hecho Cuando Cuando era Más chavo Sobre todo Cuando uno es Chavo Es uno de los De los errores O sea Sabes que vas a una fiesta Y no has preparado Es un error fatal Dices ¿Por qué no? Ya hoy Ahorita ya Mi edad Dices Voy a una fiesta Y obviamente Llevo Mis preservativos Y todo Porque sabes Que se puede armar Sobre todo Si ya hay algo Con alguna chica O con alguna persona Pero cuando eres joven Dices Voy a ver Qué pasa Y al otro día Dices Dios ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Por qué? A ver ¿Con quién te levantas? La juventud Pero no te creas A veces también O sea Cuando eres joven También eres inocente Y entonces No llevas eso Porque pues A veces ni te imaginabas Qué iba a pasar Claro Ya cuando vas siendo más grande Pues ya te vas haciendo Ya sabes a qué vas Canijo Y ya Y entonces ya vas preparando Vas sacando el polmillo ¿No? Ya voy a lo que Lo bueno ¿Qué métodos utiliza? Ya ahorita No estoy usando ninguno Bueno Nada más es Tenemos relaciones Va a acabar Se sale Y ya Nos ha funcionado ¿Sí? Perdón Perdón No, no, no Es que Bueno Yo tengo una niña Y eso de jugarle al vivo Así de Muy riesgo Y sí Como que no De hecho así fue como Como salió mi niña O sea Y dijimos Ay sí Que terminas afuera Y sí Bien contentos Jamás Así ya De momento Entonces Por eso Mi cara Que no se ve Pero fue de sorpresa Sí De hecho yo empecé O sea antes sí me cuidaba Tenía 22 No es cierto Tenía 17 Cuando empecé a cuidarme Porque empezó mi vida sexual Y yo empecé con el parche Lo recomendó una doctora Porque las pastillas Tengo órgana Y que la inyección también Y que no sé qué Entonces el parche Lo que hace Te regula la regla Yo era muy irregular Y es muy bueno O sea si tienes Solo una pareja Es bueno Es una maravilla Te lo pones Y ya sin broncas Y me cuide así Cinco años Me lo quito Al mes Tengo relaciones Se viene adentro Y dije Ah sí no pasa nada La pastilla No hizo nada Tiene que embarazo Y ahorita pues mi niño Tiene 6 años Y pues no O sea no me cuido Con otra cosa Y hasta ahorita Ha funcionado Ok Esos son ganas De querer tener más hijos En mi cuenta de vista Sí Vamos ¿Tú y Sean? Pues sí Obviamente el más común Es el condón Ese es el que Generalmente se usa Obviamente Pues cuando Uno tiene pareja Pues se pueden usar Otros métodos Tampoco recomiendo Mucho el de Espérame tantito Déjame Déjame Me quito un poco Porque pues sí Puede pasar Siempre Ya sabemos Digo Lo volvemos a decir Porque creo que Si hay mucha gente Que suele no saberlo Y de hecho Que tener cierta edad Y que aún no lo sabe Que siempre hay fluido Que puede salir Del pene Y entonces ese fluido Puede Pues una gota Muy pequeña Contiene Millones de espermas Entonces Uno de esos Puede ser un vivo Que meta un gol Y sí Si pasa algo Y bueno Obviamente Pues no solo La cuestión de los hijos Que luego pues Les llaman Bendiciones ahora Claro Pero una enfermedad No es una bendición Pero también hay enfermedades Y eso Pero bueno Cuando se tiene pareja Pues puede ser Lo que es el diugo Que funciona bastante A algunas mujeres Creo que les causa problemas Pero a otras No les causa en lo absoluto Ninguno Y de hecho Hasta les ayuda Es práctico La regula Como en tu caso Lo del parche Y obviamente También Pues este Un También hay Hay condones femeninos De hecho Ya Los he visto De hecho yo ya Este Lo de la pastilla Pues sí Sí funciona Pero no Tampoco en todos los casos Ese sí es como su nombre Lo dice De emergencia Esa es la última Porque aparte De todo Hay mujeres Que su organismo Les cae súper pesado O sea La pastilla Es la muerte Que sufren muchísimo Que tienen Secuelas de esto O sea Que suben de peso De tomar una pastilla Y dicen Es que subí Cuatro kilos Después de una pastilla Así Cosa que dices ¿Cómo es posible? Sí, cada organismo Es diferente Sí, cada organismo Y hay mujeres Que sí la resienten mucho O sea Que sí Sí les va como en feria Entonces Sí realmente De emergencia Hay mujeres que de hecho se la toman Y por ejemplo Las horas O al siguiente día Se enferman Se enferman Les da una gripa O les da calentura Sí, sí pasa O las Como dices tú Hormonalmente Las desequilibra Y entonces Y los efectos secundarios Son diversos Sí, sí, sí Bueno Lo más recomendado Creo yo Es Una La primera Todas La más cruel No tener relación La abstinencia La abstinencia Esa es la primera La segunda Bueno, creo que el condón Sigue siendo Por excelencia El rey Aunque también Se puede romper Así que chicos Cuando estén haciendo Sobre todo Los más chavos Cuando estén usando el condón Y cuando lo pongan Cuidado de no rasgarlo Con las uñas Aprendan a ponerlo bien Así hasta en juego Pónganlo Es un arte Eso de que te lo pongan Es pareja Es bastante divertido Desde ahí Aprender el juego El previo De hecho pueden practicarlo Hasta en las escuelas Con plátanos Con pepinos Y que no se rasgue Que las uñas No lo corten No usar Por ejemplo Lubricantes Que estén hechos Con base En aceites Porque los aceites Con la fricción En romperlo Que sean Con base de agua Ahí Digo Para eso Métanse a Google Métanse a las enciclopedias Sobre todo A lugares que sean Pues verificados Que tengan su palomita En azul Y ahí Pueden leer Mucho sobre eso Aquí nosotros Vamos a hablar De intimidades Pero Pero sí Me gustaría comentar También que Que bueno Digo lo del condón Porque bueno Pues a través de los años Tengo ya prácticamente 35 años Y Este Y todavía Este No tengo hijos Entonces creo Que he sabido Hacerlo bien He sabido cuidarme Y estoy sano Y estoy bien de todo Entonces creo que he sabido hacerlo Y pues Por eso creo que puedo Puedo hablar Aunque sea un poquito Sobre Sobre los métodos Ok Yo por ejemplo En mi caso Bueno sí Cuando es con una Digamos una conquista O algo así Si es de De rigor El condón Es obligatorio Pero ya cuando es una pareja Con la que se lleva Cierto tiempo De conocerse O ya hay más confianza Es una relación Digamos Estable De dos personas Nada más No uso ningún método Anticonceptivo Porque yo hace Casi cuatro años Que me hice la vasectomía Entonces No me cuido En lo más mínimo Es una gran ventaja Por eso les decía En la parte anterior Que Pues yo no No tengo eso De usar Este Método anticonceptivo Porque digo Pues no se va a embarazar Mi pareja actual Y si es una relación Ya de confianza Que es con una sola persona No tengo problemas Si cuando es un Un ligue O algo así Que salió Si es Es obligatorio El El uso Del condón Pero si no Yo como Estoy operado No tengo mayor problema Y no me arriesgo Así que Eso ha sido En años Que no Y como tampoco Soy de Así de mil ligues Pues tampoco Entonces Generalmente No me cuido ¿Y esa operación Duele? Ustedes como hombres Es incómoda No duele Porque pues De hecho te anestesian Es una operación Este ¿Cómo le llaman? ¿Qué es de paso? Ambulatoria No me tardaron Ni Ni una hora Me la hicieron En el seguro Gratis O sea Porque era Soy trabajador Entonces pues Me la hicieron Sin ningún problema Lo más que pasa Es que literalmente Se te hincha Ahí sí Ese día Esos días Sí disfruté Diciéndole Es que hoy sí Porque se me hinchan Y así Pero nada Que un poquito De hielo Y unas pastillas Para desinflamar No arreglen Y a los dos días De que me habían Operado Ya como si nada Disfrutando De todo esto O sea Sí súper bien Para mí es la maravilla O sea yo Yo lo recomiendo Porque yo de que Nació mi niña Dije solo quiero una niña Ya nació mi niña No quiero más hijos No me gusta andar Regando hijos Ni nada de esto Ni quiero más Me operé Y así he vivido la vida Y me la he pasado Bastante bien Disfrutándola De maravilla ¿Esa decisión La tomaste junto Con tu pareja O solamente fue tuya Dijiste yo ya no quiero Y punto Ya lo habíamos platicado La tomamos en pareja Pero sí fue una decisión mía Yo decidí ya No tener más hijos Operarme Pero sí te lo voy a decir A quien se lo he platicado Todos se asombran Porque es así como que Oye no tienes ni 30 años ¿Por qué ya te operaste? Y si quieres tener hijos No yo decidí tener una hija Pero hablo de una planificación Bien hecha Sí pero muchísima gente me ha dicho Y si te vuelves a casar Y quieres otros hijos Y si esto Y o sea Todo el mundo se asusta Y hay gente Hay amigos de mi edad Que me han dicho Pero cómo Ya no se te para Así de No sí Sin problemas Uno de los mitos Sí es un mito Súper ridículo O sea sigues teniendo erecciones Como si nada Puedes eyacular exactamente Igual Lo único que no hay Son espermas De ahí en fuera El funcionamiento El mecanismo Todo es igual No notas la diferencia Es más Si yo no se lo digo A mis parejas Ni siquiera se dan cuenta Así de que Oye estoy operado Ah sí O sea no hay un cambio No es como que Ah ya no tengo Ya se me fueron las ganas Ya no tengo erecciones Ya no hay semen Cuando ella culo No Todos son mentiras Toda la fiesta Se puede llevar igual Solamente no hay esperma Y ya Esa es la diferencia Súper bien Qué bonito Saber esto De un joven ¿Tienes cuántos años? 29 29 años Con su vida Totalmente Bien planificada Qué gusto Que exista Qué gusto Tener a alguien así A los 25 años Muy bien joven Suele que muchos Fueran tan conscientes Como tú Y no dejaran tantos hijos Exactamente Porque Y hablando aquí De los hijos Voy a hacer una pregunta Indiscretita Ojalá sus hijos No lo escuchen Este programa Están muy chiquitos Este programa Solamente díganles que no ¿Sus hijos fueron planeados? El mío sí Pero Se nos adelantó O sea Sí estaban nuestros planes Tener una familia Pero como Como te dije anteriormente Después del parche O sea Pum Pegó inmediato Inmediato A pesar de que me tomé la pastilla Inmediatamente Ese mismo día No me hizo Me embarazó ¿Qué impacto tuvo en tu vida? Ay Yo cuando me enteré Me solté a llorar Te voy a ser honesta Porque no era algo que esperaba Yo estaba estudiando Estaba estudiando Ahí en la FESA O sea En la carrera de biología Mi esposo Estaba estudiando Algo de mecánica No me acuerdo bien Y pues estábamos chamacos O sea Tenemos 22 22 años O sea No está tan chamaco Pero tampoco tan maduro Como Para decir Ay una familia ¿No? ¿Y cómo le vas a mantener? ¿Y dónde vas a vivir? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Este Me fui a hacer la prueba Y me dieron los resultados Y yo me quedé así O sea Me temblaban las manos Y yo le dije ¿Sabes qué? Si no lo quieres O sea Si tú no lo quieres Yo sí Si te quieres ir más Vete ¿No? O sea No hay bronca Yo me hago cargo Y no Porque nuevamente Se quedó conmigo Pero nos quedamos así Como que ¿Qué vamos a hacer? Yo en ese entonces Cobraba una pensión De mi papá Mi papá falleció Y me daban una pensión Entonces yo tenía que ir a Toluca A demostrar que seguía estudiando Pero pues yo ya iba con mi panza ¿No? Y me cubría así Con una gabardina Que me prestaba Mamá Y pues no sabía ni qué A ver si me la daban todavía ¿De panza normal? ¿Es panza normal? ¿Es panza normal? ¿Es panza normal? Sí Y dijiste Sí, es panza normal Le pude dar lo que yo quise Le teníamos un coche O sea Su mamá nos ayudó Nos dio un departamento Entonces Pues llegó Llegó bien Acabe mi carrera Todo se fue acomodando Ajá Todo se fue acomodando O sea Llegó inesperadamente O sea Así lo planeamos Para llevarlo inesperadamente Pero todo se acomodando Y todo se acomodando Y todo se acomodando Y ya está Rando tú tienes seis Y ya No, en mi caso no O sea Cuando nació Bueno cuando se embarazó La mamá de mi niña Ya teníamos tiempo así Y sabíamos lo que hacíamos, no éramos ningunos niños, llevamos años de relación. Y de la nada dijimos, pues ya no nos cuidamos, a ver, ya no, los dos andábamos con la hormiguita de tener el niño, bueno, de que ella se embarazara. Y sí, pues la pegamos y ya. ¿Qué edad tenían? Híjole, yo tenía 23, 23 y su mamá 21 años. Entonces los estudiábamos y ya. Y la vida sí nos cambió, pues, muchísimo. O sea, yo de estudiar, dejé de estudiar, tuve que trabajar. Ella iba más avanzada, entonces ella sí acabó la carrera. Yo no, yo me dediqué a trabajar y a hacer muchísimas cosas. Y pues igual las cosas se fueron acomodando. O sea, de repente te ves ahorcado porque dices, ¿qué voy a hacer? O sea, yo llegué al momento en el que me senté a hablar con mi hermano, que es como mi mano derecha, mi todo. Y le dije, literalmente se lo dije así, güey, soy un niño y voy a crear una niña. O sea, yo era súper infantil, nada tomaba en serio. O sea, me encantaba la fiesta, me encantaba andar en mis ondas. Y de repente así, ya, voy a crear una niña o un niño. No sé cómo hacerlo, ¿qué voy a hacer? Pero pues ya en el momento en el que nace ya la vida te cambia y todo y ya te dedicas por completo. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Ya me dediqué a mi niña y pues ella es mi adoración, mi todo, mi princesa. Y de hecho yo siempre dije, quiero una niña, quiero una niña. Yo no quiero niños. En mi familia somos puros hombres. Entonces dije, yo quiero una niña. Y curiosamente sí tuve niña. Entonces dije, ya, ya tengo mi niña. Y pues que ya. De eso cumplido ya basta. Ya estuvo hasta ahí, está bien. Y tú, Sean, ¿cómo haces tu planeación? Desde chavo dijiste, no quiero hijos tan joven. ¿O cómo os ha ido dando? Pues no hubo una época cuando yo tenía como unos 27, 28. En el que me entró como mucho el gusanito de, ay, me gustaría tener una niña. Igual, como tú. Me gustaría tener una niña, me gustaría tener una niña, una princesa. Yo ya estaba muy grande cuando nació una hermana que tengo, una hermana chiquita. Yo tenía 18 años, sí, cuando nació mi niña. Entonces la cuidé. Yo la cambiaba, la llevaba. Me la llevaba a correr en las mañanas. La llevaba, yo le enseñaba a nadar. Le ponía música. Era como, sí, era como una hija mía. Y hoy en día es como una extensión esa de mí. De hecho, todo mundo dice, es que se parece demasiado. O sea, tiene tus gestos. Y después de eso, pues, la disfruté como unos 2, 3 años. Y después yo salí de casa. Ya me fui. Y entonces, pues, fue difícil porque, pues, era mi niña. Y, de hecho, pues, vivimos en un pueblito así, chiquito. Yo soy de Ixtapa, de Cihuatanejo. Y entonces en el pueblo de la gente, de hecho, ya saben cómo dicen los pueblitos, ¿no? Este pueblo chico, infierno grande. Bueno, algunas veces llegué a escuchar a una persona que, de hecho, no sabía que yo estaba ahí. Estas veces que habla la gente y no sabes. Estás atrás o así. Pero escuché a una persona decir, es que esa niña no es de los señores. Esa niña es de un muchacho. O sea, de mí. Pero dicen que es de ellos para taparle el ojo al macho. Y me dio una risa y dije, sí, es mi niña, digan que es mía. Pero, bueno, entonces después me separé de ella y, pues, sí, fue un poco difícil. Y, no sé, como que siempre me quedé con ese gusanito de una niña o de una princesa. Y sí, como a los 27, 28, me entró mucho las ganas. Me entraron las ganas de tener una niña. Pero, pues, hubo algo, un detonante importante por el cual yo no tuve a la niña. Y es algo muy sencillo. Yo no tenía con quién. Entonces, pues, decía, bueno, quiero la niña, pero necesito ahí, no tener la niña. Y como no tenía nadie con quien tener la niña, pues, pues, desechaste la idea. Ahí se quedó esa idea nada más. Ya después, como a los 30, se me quitaron esas ganas. Y hasta hoy sigo, no que no tenga ganas de tener hijos, pero como que ya no es algo que sea primordial en mi vida, tener niños. Además, hoy en día tampoco tengo con quién tener esos niños. Entonces, pues, digo, bueno, Dios es sabio y sabe cuándo va uno a tener o no a tener. Y te pone la persona con la que va a ser o te la quita. Y entonces, pues, si algún día yo tengo que tener hijos, pues, creo que ese día voy a conocer a una persona con la cual pueda tener esos hijos. Hasta el momento, pues, sigo como, digo, tengo a alguien en mente con la que me gustaría tener hijos. Pero, pues, bueno, creo que cada quien lleva un proceso distinto, ¿no?, en esta vida. Cada quien tiene como su camino. Y a lo mejor esta persona en algún momento, como que su camino se... ¿Se entrelaza? Pues, no, sobre todo que no solo que se cruce mi camino, sino me refiero a que el camino que lleva, de pronto, en un momento dado, la va a llevar a decir, creo que me falta algo en esta vida. ¿Qué será? Un hijo. Y entonces, a lo mejor yo puedo decirle, ah, pues, ¿qué te parece si tenemos amigos? Pero, pues, cada quien tiene, cada quien lleva su timing, ¿no? Cada quien lleva su reloj de arena. Entonces, hasta que no le llegue su momento a esa persona, pues, no sentirá esas ganas, como yo en un momento las sentí. Esta además es más, más, más... Además es más pequeña que yo, de edad, y entonces, pues, bueno. Así es, y... ¿Cómo lo planeo? Pues, creo que no lo planeo. ¿Por qué? Pues, porque no tengo con quién planearlo. Entonces, espero algún día encontrar alguien con quien se pueda planear algo como eso, porque creo que no es... No es decisión. No, no, no es nada fácil, ¿no? No es como decir, ay, voy a pintar mi casa, ¿no? No, claro, yo una responsabilidad. No, me voy a comprar un carro, ¿no? O, o sea, ni siquiera como decir, me voy a ir a comprar una casa. No, esto creo que es algo, conlleva otras cosas. Sí, porque un hijo, hay quienes dicen, no, es hasta que cumpla los 18. Quien te diga, eso es porque no ha tenido hijos, en serio. Ves a tu hijo y dices, el resto de la vida, o sea, ya puede casarse, hacer su vida. Y también la relación con tu pareja, ¿no? No termina, si se separan, no termina. No, 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 o sea, exactamente, sigues viendo, aunque te separes de tu pareja, siempre vas a estar al pendiente del niño y, por tanto, de la pareja. Cuando tienen diferentes parejas, ¿les preguntan su historia clínica o se avientan como el borra? Pues yo solo he tenido una pareja, desde que inicié mi vida sexual, ha sido mi esposo durante, bueno, mi pareja durante 12 años. Sí, luego me ha preguntado, ¿no? ¿Qué se sentía? Pero, pues no, este ha estado bien con él. Y sí, voy con la ginecóloga, él también se va a revisar, pero lo normal, por cáncer, silicoterino, cualquier herida que yo llegue a presentar. Yo he sufrido mucho de infecciones, pero más por, me comentó la ginecóloga que era porque yo comía mucho dulce. Entonces, era como un cultivo para las bacterias. O sea, nosotros las mujeres tenemos bacterias, sí, porque son parte de nosotras, pero si les pones así como un cultivo excelente, se van a reproducir de más. Entonces, yo he sufrido mucho de eso, de hecho, mi niño nació por cesárea por eso, porque podría traer algún problema si se salía por el conducto vaginal. Y sí, sí me checo regularmente, cada seis meses estoy checándome y él también. No, pues yo que, así como preguntarlo, ¿no? Generalmente es algo que sale en las pláticas, por la misma confianza que se va desarrollando con las parejas, va saliendo en las pláticas. Y, pues con la mamá de mi niña, pues sí, obviamente, sí había todo eso, porque pues llevamos todo el embarazo y todo, y todo lo posterior al parto. De hecho, después de que ella, de que nació mi niña, ella optó por este, por usar el implante para, el implante hormonal para cuidarse. Pero ese está, está muy padre porque tiene cosas muy buenas y cosas que son la muerte. Por ejemplo, le duró dos años y los dos años que lo usó no reglaba. Entonces, ella estaba súper a gusto, pero hormonalmente es... Exactamente, a gusto porque no tienes molestias y súper chévere, pero lo que pasa adentro de tu cuerpo es... Y de hecho, cuando se lo quitó fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya me voy a hacer la vasectomía y todo esto. Ya, sí, muy padre se lo quitó. No, fueron los peores meses y me lo dijo. Es más, ni cuando empecé a arreglar que era adolescente me la pasaba tan mal, o sea, unos cólicos horribles, dolor de cabeza. Sí, claro, se potenció todo. Sí, exactamente, o sea, fue todo lo que durante dos años, ¿no? Entonces, todo lo bonito que había sido esos dos años con el implante, pues, era la muerte posterior a eso. Entonces, les digo, esas cositas es la maravilla y a la vez es el mismo diablo, ¿eh? Entonces, y pues no, no, fue así como que la conozco de toda la vida y por eso conozco su historial clínico. Pero así con otra pareja que llegue y que le pregunte, como que no, o sea, es... Pero sí llevas una plática que te lleve a saber su información. Sí, eso sí. Y sobre todo esa plática para conocer y saber dónde andas parado y en qué terreno estás, sí, sí ayuda mucho. Sobre todo, bueno, en mi muy personal punto de vista, sí para mí es muy importante porque suelo cuidarme. Entonces, como yo ya me hice la vasectomía, es como que quiero saber si tú te cuidas o tienes algún, este, cuidado o algo así, pues, para estar bien. Porque si me dices, no, yo nunca me cuido y he tenido mil parejas, y digo, ah, mira, pues sí tengo la vasectomía, pero de a dos condones o algo así. Entonces, pero eso es muy personalmente. ¿Tú, Sean? Ahorita que dijiste lo de los dos condones. No lo hagan, por favor. No lo hagan, por favor, chicos. No, por favor. Chavos que escuchan esto. Fatal idea, fatales de la vida. Dos condones. No les digan que dos, porque para cuidarse más no es cierto. Solo hay una peor que la de dos condones y te la... Una amiga que era muy compartida, digámoslo así, salió con dos chicos y ella misma me lo contó. Es que primero con un chico y luego le di la vuelta al condón porque solo teníamos de así de... ¿Cómo crees? No hagan eso, por favor, nunca. Él está hablando que esto fue hace unos 12 años, 10, sí, 10, 12 años, o sea, éramos adolescentes. Claro, hay mucha ignorancia. Y no se sabía y así de... En el momento dije, pues bueno, te cuidaste. Y después cuando lo entendí, lo reflexioné, dije, ala, corriste con muchísima suerte, ¿eh? Porque, o sea, jamás hagan eso. O sea, eso y nada es exactamente lo mismo. En todo caso, si van a hacer eso, ya no se van a cuidar, como dice aquí mi amigo, la pastilla de emergencia es la maravilla. No nos arriesguemos a algo así. Y tampoco abusar de... Sí, sí, claro. O sea, es una vez y es porque es una emergencia, pero no confiarte ni de la pastilla ni de decir, si me cuidé, le di la vuelta. No, 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 no. No hagan eso en su vida. No me imagino eso, no, no. Pero seguro, pero eso sí se ha de hacer en muchos. Seguramente. Y otras cosas peores, ¿eh? Sí, 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 hay demasiadas cosas. Cosas que no hay información. O sea, jamás a mí en ninguna, en la escuela o nadie, hasta que yo lo leí, lo investigué, nadie me dijo, no le des la vuelta, es de un solo uso. Es muy lógico, lo entiendo, es algo básico. Pero a los 14 años nadie me dijo eso. Sí. Entonces decías, ¿por qué no? Se oye bien, qué buena idea. Así gasto menos. Sí, ya después dije, no, sí estaba muy mal. Yo te voy a asegurar que cuando van a las escuelas y que hablan de estos temas, te puedo asegurar que, no sé, yo creo que los chicos prestan mucha atención. Sí, lo he visto. ¿Por qué? Porque son temas que les pueden, que les, no es como hablar de historia de México 2, ¿no? O historia universal 6, sino que es hablar de un tema. Y cuando van, sobre todo, con ejemplos prácticos como lo que te comentaba, de poner el plátano, eso, creo que ahí es donde deben de estar poniendo mucha atención para que no pasen estas cosas. Porque seguramente a una persona le dices hoy en día, esto, ¿qué se hace? Esto se pone en la cabeza para que te cuides. Y seguro que el niño va a estar intentándoselo poner con su cabezota. Se los juro que sí, pero porque no les dicen por cuál cabeza de las dos, ¿no? Es por la chica, no por la grande, pero sí, porque hay mucha ignorancia, desgraciadamente. Mucha falta de información sobre eso. Ya los tiempos han cambiado un poquito, sí, hay más información, información que nos regala el internet, pero también no muchos la buscan, ¿no? No es como que por de mi iniciativa lo busquen, pero sí, sí hay que hablar de todo. Pero creo que a veces es peor, porque hay mucha información y hay mucha información falsa y con mala leche. Y sobre todo hay información para confundir. Entonces, por eso yo le decía hace rato, cuídenme. Lo verificado, las fuentes. Porque sí, puede ser que encuentren un espacio de alguien que dice puras cosas para confundir a la gente. Y pues, no sé, me imagino que hay personas que se divierten con eso, seguro que sí. Sí, hay personas que lucran con eso. Y como tal, como no es tu vida la que echas a perder, dices, si sigues mi consejo, o sea, tú das un mal consejo y dices, si lo sigue y se echa a perder o se contagia de algo total, ni lo conozco al pobre. Claro. O sea, tú puedes subir la información que quieras a internet y eso sí se me hace algo fatal. O sea, siempre hay lugares más donde hay más información. Sí, internet es una fuente increíble, pero por ejemplo siempre está un profesor. Un buen libro, sobre todo los libros son una maravilla. Cuando empiezas a leer sobre información, pero entiendo que a los 14 años no es como que lo que más te interesa es leer un libro sobre... O un programa como Voltaje Sexual. Exactamente. ¿Qué crees que en el programa sí? Porque luego las anécdotas es lo que le das. Yo te iba a preguntarle a tus papás, a mí me tocó, bueno, una vez, yo creo que en la prepa, salió un programa de Silvio Almedo, donde decía que el semen sabía lo que comía el lumen o no. Y yo decía, sí, será cierto. Y voy y le pregunté a mi mamá, dije, oye, mamá, si es esto, ¿qué no sabías? Y yo así de, uuuh, guácala. O sea, yo en ese entonces todavía no me pasaba por la cabeza de empezar a tener sexo, ¿no? Y que me contestara así mi mamá, dije, oye, entonces ya lo probó. Sí, las imágenes que vienen a tu mente, pero tienes razón en eso, muchos son los padres, o sea, yo sí tuve muchísima información desde muy pequeño, o sea, a mí se me habló muy claro de todo lo que era y cómo era y cómo se hacía, entonces muchos son los padres y cómo criamos a nuestros hijos. Yo le hablo con todas las letras a mi niña y se lo he dicho a sus cuatro años que se me queda con cara de, ¿eh? ¿De qué me estás diciendo? Pero siempre se lo he dicho es donde tú quieras, cuando tú quieras y con quien tú quieras, siguiendo esas tres reglas así súper básicas, feliz de la vida. Pero es una buena base, ¿no? Ahorita tal vez no te entiende, pero se va a acordar de grande de mi papá me decía esto y esto. Sí, exactamente, eso es lo que te ayuda muchísimo, entonces mucho viene desde la casa o desde la crianza, porque si desde niño te dicen eso es malo y eso no lo hagas, ¿con qué miedo tú buscas? O sea, te metes a Google y escribes la palabra pene o vagina, porque te da un miedo, es que en mi familia no, ¿cómo puedo buscar la palabra vagina en Google y si se enteran y qué va a pasar? Pues nada, que estás queriendo saber más sobre tu sexualidad, nada más, eso es lo único que pasa, pero muchas veces de jóvenes y por el tipo de crianza sí te da este miedo de decir, no, no puedo buscar eso, esas cosas prohibidas, eso es, y ese es un grave error. Los grandes tabús todavía. Exactamente. ¿Tú, Shen? Sí, en una ocasión sí le he llegado a preguntar, pues para saber en qué estoy parado, en dónde estoy parado y también para, pues creo que también alguna vez lo llegué a preguntar un poco por la cuestión de los bebés, para saber qué tan factible era, qué tan feliz deseamos y, perdón. Qué idea tenían sobre el bebé, si querían tener bebés, no, si lo querían. Sí, no, pero para saber si podía o no tenerlos, o sea, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, existen muchos estudios para saberlo, también están los contenidos de espermas, por ejemplo, para nosotros los hombres, yo sí me he hecho estudios, de hecho, voy a ser muy sincero, creo que ya me haría falta hacerme uno quizá ahorita, porque fue hace unos añitos que me hice uno completo y donde salí bien y todo. Pero, sí, sí lo he llegado a preguntar y, de hecho, en alguna ocasión fuimos juntos a hacer unos estudios. También hace, que sea, como unos siete meses, una cosa así, me invitaron a un evento, estuve, bueno, me contrataron para un evento, que era una presentación de una revista, que se llama Amilcar, la revista, es una revista para agentes de viajes. Y hicieron un evento importante, presentación a medios, y fueron varios artistas, y hubo alfombra roja y demás, pero la temática de esa presentación fue la autoexploración no femenina, la autoexploración masculina. Entonces, en ese evento, por ejemplo, qué bueno, yo ya tenía nociones y ya sabía, pero aún así en ese evento nos explicaron, nos enseñaron cómo te debes de autoexplorar, qué debes de sentir, qué debes hacer. En esa ocasión me acuerdo que, pues, me imagino que por lo menos el 40 o el 50% de los que acudimos ese día ahí, de sexo masculino, yo creo que al 40, mínimo 50, nos dio curiosidad. Y llegando a casa o al otro día, pues, nos estoramos y nos vimos. Y una vez, esta sí es una lengua tan curiosa, sí me hice un estudio de todo, porque yo iba en el metro, aquí en la Ciudad de México, pues, luego uno se paniquea, sobre todo cuando uno es de aquí. Y entonces, yendo en el metro y a full de lleno y todo, me picaron en el brazo, me dieron un piquete fuerte con un, no sé, habrá sido una aguja, yo creo, una aguja o un alfiler o una jeringa o un cuchillo muy filoso, algo era. Pero sí fue un piquete fuerte, que me salió sangre, pero, pues, en medio de una bola de gente, todos apelmazados, ya saben cómo es el metro de curioso, pues, no, nunca supe de dónde había venido el piquete, pero sí me alarmé y me espanté y entonces me fui a hacer un estudio por esa situación. Porque era, sobre todo, una época en la que había un poco la psicosis de que había gente que estaba picando en algunos lugares públicos de varias partes del mundo. Entonces, cuando me picaron, dije yo, no, no puede ser esto. Pero no, afortunadamente no era, yo creo que era, a lo vuelvo lo mismo, una persona que disfruta de estar probando y de estar con, ajá, entonces, sí, eso fue una cuestión curiosa que me sucedió aquí en la Ciudad de México. Con frecuencia, ¿tienen alguna frecuencia médica de revisión? Pues sí, bueno, yo, sé, cada seis meses, cada seis meses, a partir de mis infecciones, sí, y la verdad, como mujer, duelen, arden, porque te echan, este, ácido acético, híjole. Pero se los tienen que hacer, chicas, por favor, cuídense mucho, porque sí, el cáncer, el cerebro uterino, se puede detectar a tiempo, se puede tratar, pero sí es necesario que ustedes se chequen, ¿sí no? Conocer nuestro cuerpo. Exactamente. Bueno, yo en mi caso, sí, porque, por lo mismo, como me operé y me hice la vasectomía, sí, cada tres meses, cada cuatro meses, tengo que ir a hacerme este, estudios y tengo que ir a revisión médica para ver que, que todo esté bien. No está comprobado, me lo dijeron, pero se dice que hay un, es más, más alto el porcentaje de desarrollar cáncer de próstata cuando te haces la vasectomía. No hay un estudio que lo respalde, no es un hecho científico, pero dicen que llega a darse más en hombres que se hicieron la vasectomía. Entonces, sí es de rigor que cada cuatro meses tengo que ir a hacerme estudios y checar otras veces de, hacerme, como decía aquí mi compañero, el conteo de espermas, eso sí, siempre, siempre, cada cuatro meses y ya el resultado siempre es cero, 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 cero. Pero, pues, sigo, sigo así porque, como anécdota personal, alguna vez sí salí con una chica con la que, pues, no me cuidé y me dice al poco tiempo, es que, ¿qué crees? Que estoy embarazada y es tuyo. Digo, híjole, te tengo una noticia. Yo hace como tres años que no puedo tener un hijo, no, pero que sí es tuyo, que no he estado con nadie más y le digo, mira, no hay ningún problema, vamos a hacernos el estudio de ADN que es carísimo, pero le dije, no, lo hacemos y si es mío, adelante. Adelante, yo respondo, le digo, pero estoy completamente seguro que no, hace tres años me operé y si quieres te enseño los, todos mis estudios que tengo ahí archivos, ya tengo un montoncito que dicen que no puedo tener hijos, que no tengo esperma, le dije, pero si quieres, adelante. Y me dijo, ah, ¿en serio? Le digo, sí, ¿de casualidad no te fijaste? Una cicatriz que tengo justo ahí a la mitad, no, ah, bueno, le digo, entonces era por eso, ya tengo una cicatriz a la mitad y es porque no puedo tener hijos y ya me dijo, ah, bueno, le digo, ah, no, que el único. Ya te la querían aplicar y curiosamente la chica, pues, no sé si decidió no tenerlo o era alguna idea para, no, sí, pero sí era alguna idea por dinero o algo porque la seguí viendo, ya no salí con ella, pero la seguí viendo y nada, eh, ningún hijo, o sea, eso fue hace un año y a la fecha no tiene hijos ni nada, entonces ya no supe si quiso. ¿Pero la has seguido viendo? La veo, o así literalmente del otro lado de la calle, pero ya no salimos. Ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, después de eso dije, no, ya, ya, ya me curé de espanto y dije, ya, ya pasó, ya, 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 pero sí, sí ayuda, da muchísima tranquilidad que te diga, es que tengo que hablar contigo el día que quieras, ahorita, bueno, sin problema. Ya cuando te dicen, es tuyo, ¿qué crees? ¿Qué no? ¿Cómo te explico que no, que no voy a decir mío? O sea, ¿el tipo de estudios que te hiciste es únicamente por la operación o son estudios regulares que se puede hacer cualquier hombre? Eh, no, son estudios regulares que se hace cualquier hombre, de hecho, pues estos se recomiendan sobre todo ya pasando los 40 años que se hagan con mucha frecuencia para evitar este, el cáncer de próstata, pero se puede hacer cualquier hombre, o sea, no hay, nada más que sí, en mi caso es un poco raro por lo joven que decidí operarme, o sea, en definitiva, no entro en la estadística. De los hombres que se hacen la vasectomía, que es de los 35 años en adelante, yo me la hice 10 años antes, entonces, no es cierto, 10 años es, bueno, poquito menos, pero sí mucho antes, pero no, eso se puede hacer cualquiera, y de hecho, como la mamá de mi niña trabaja en unos laboratorios, es de rigor hacerme estudios de todo, o sea, cada ratito me sacan sangre y me hacen estudios de todo para ver que sigo funcionando bien y, pues, ahí la llevo todavía. Súper bien, este niño es un ejemplo. No, no tanto, ¿eh? En cuanto a tu salud, la vida es demasiado. En cuanto a salud, sí, pero cuídense, siempre de rigor, yo se los recomiendo, no importa cómo haya estado de buena la fiesta o qué tan increíble esté la chica con la que se ligaron o la persona que se ligaron, siempre cuídense eso de que es que no siento, es que no está rico, no, son puras mentiras, puras falsedades. Totalmente. Y no solo de eso, sino de todo, porque digo, luego podemos tener otro tipo de problemas. De hecho, hace poco yo, unos meses, sufrí de algo que también no le dejó a nadie, una bronquitis, es una inflamación en los bronquios, en la capa que recubre a los pulmones, y eso es horrible, porque me dejó fuera de combate como casi dos meses. Y pues yo trabajo y todo lo hago con la voz, porque los chingos, las producciones, los eventos, los que hacen conciertos, cuestiones de producciones de audio que se hacen, pues todo es con la voz. Entonces, sí, sí, suelo ir. También voy al de los dientes, chicos, también cuídense los dientes, ¿verdad? No, sí, no hay que cuidarse. Los dientes es algo que si no se los cuidan, cuando estén más grandes, van a sufrirle muchísimo con los dientes, son hiper, mega delicados, cuídense mucho los dientes. Y, bueno, pues, un chequeo general sí ya tiene un tiempo que no me lo he hecho. O sea, me refiero a un chequeo de los órganos sexuales, y eso sí ya tiene un rato más que no me hago confesarlo. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. ¡No! Y nos vamos a quedar con la canción de Shanna. Muchísimas gracias por venir, Néstor, Andrea. Gracias a ti, Fesh. Gracias, Fede. Aquí estamos pendientes. ¿Nos presentas tu canción? Sí, Fede. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Estuvo chévere compartir con ustedes, sobre todo temas que no se suelen compartir en las entrevistas comunes y corrientes. Pero, bueno, pues yo les pido de favor e invito a toda la gente que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Sean Garnelo. Es muy sencillo, es S-C-H-A-N. Así se escribe Sean Garnelo. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y también estoy en YouTube. Y, pues, les recomiendo que vean y, sobre todo, que dediquen y que me dejen un comentario porque no hay nada más bonito que escucharlos, que leerlos, que sentirlos. En mi espacio de YouTube la encuentran como La Miradita. Es Sean Garnelo, La Miradita. Así la encuentran. Se los dejo. Diviértanse. ¡Auch! Y es así como llegamos al final. Los dejo con la canción de Sean Garnelo, La Miradita. Una miradita, mami. Una miradita que pone caliente el ambiente y yo le vuelvo loco, mami. Se forma el árbol. Se forma el árbol. Tu mirada me fascina, me encanta. Es un arma de fuego que mata. Cuando me ves, 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 cuando Tu cuerpo despacio, muy lento Me llevas al cielo, mi amor Amor La magia es el cielo Mi vida, me muero por ti Por ti Una miradita Que pone caliente el ambiente Y yo me vuelvo loco Se forma el árbol otro Tu mirada me fascina, me encanta Es un arma de fuego que mata Cuando me ves Dispara otra vez Y bailando entre toda la gente Electro instante en mi cuerpo y mi mente Cuando me ves Dispara otra vez Tu disparame esa miradita Que me fascina, que me cautiva, que me domina Que me pone de rodillas en tus pies Explorando que me des y me vente esa medicina Y con el swing swing de tu baile Y con el boom boom de tu cuerpo Y con el boom boom de tu cuerpo Oh, dame la miradita Desamaneciendo Seguimos bailando Mi piel solo pide Tu piel Tu piel Te acercas buscando Te acercas buscando Mis labios Besando Te llevas al cielo Mi amor Amor La magia es el cielo Mi vida Me muero Por ti Por ti Una miradita Ven y sígueme a la corriente Esto está muy ardiente Una miradita Que pura y caliente el ambiente Es la miradita Es la miradita La que me fascina Es la miradita La que me domina Es la miradita